En un mundo donde los límites entre el bien y el mal se desdibujan, donde la oscuridad se echa en cada rincón y el crimen parece imparable, un nuevo héroe ha nacido. Uniendo lo mejor de dos mundos, Spiderman y Batman, surge un nuevo y poderoso defensor del bien, Spider-Bat. En los laboratorios de Monster Revolution, un grupo de científicos visionarios buscaban crear una nueva raza de superhéroes, una fusión única y poderosa. La combinación perfecta entre la agilidad y destreza de Spiderman y la inteligencia y estrategia de Batman. Pero, un accidente inesperado ocurrió. Una explosión liberó una combinación de ADN arácnido y de murciélago, fusionando sus intrincados códigos genéticos. De las sombras, nació Spider-Bat. Spider-Bat posee la agilidad sobrehumana de Spiderman, le permite deslizarse entre edificios y esquivar cualquier ataque enemigo. Su sentido arácnido le otorga una percepción extraordinaria, reaccionando ante cualquier peligro en milisegundos. Además, su traje especial a prueba de balas y su cinturón de gadgets, creados con la tecnología más avanzada, le permiten enfrentarse a los villanos más peligrosos y solventar cualquier problema, sin importar lo complejo que sea. Combina el estilo y habilidad marcial de Batman con la destreza de Spiderman, convirtiéndolo en un luchador excepcional y estratega brillante. Spider-Bat es la fusión perfecta entre fuerza y agilidad, capaz de enfrentarse cara a cara a cualquier amenaza. Spider-Bat se yergue como el defensor de la justicia, la esperanza de los más débiles y la pesadilla de los criminales. Su compromiso inquebrantable con proteger al inocente y combatir la injusticia lo lleva a patrullar las calles oscuras de la ciudad, manteniéndola a salvo de cualquier amenaza. Así que, ciudadanos, mantengan la esperanza y sepan que Spider-Bat está ahí para protegerlos. Con su fuerza, astucia y sentido de la justicia inquebrantable, Spider-Bat es la fusión definitiva de dos grandes héroes. Prepárense para ser testigos de una nueva era de heroísmo y aventuras. Spider-Bat ha llegado para quedarse y nunca será olvidado. La historia recién comienza.